Gracias por acompañarnos en esta nueva edición del panel de respuestas en directo. Un saludo a la familia Sendros en Sugar Valley, Georgia. Un abrazo desde aquí y también a los que nos están contactando desde Marbella, La Poveda, Cádiz, Sabadell, Faura, Coslada, La Línea de la Concepción, Sagunto, Mexicali, Perú, Arganda del Rey, Monterrey, Memphis, Georgia, Badajoz, Colesdale, Tennessee, Valencia, Berlín, Tenerife y La Habana. Un abrazo desde aquí. Gracias por acompañarnos. Y bien, esta vez quiero presentaros este libro que podemos haceros llegar gratuitamente. Se titula El deseado de todas las gentes. Es una de las maravillosas biografías de Jesús, un auténtico hit parade, un libro verdaderamente inspirado. Nadie queda indiferente después de leer este maravilloso libro. Y tiene un capítulo perfectamente hablando del sábado, de cómo Jesús guardaba el sábado y cómo deben guardarlo los cristianos. Podéis pedirlo y lo enviaremos gratuitamente en digital. Y podéis pedirlo también para que lo entreguemos en papel dentro del territorio español. Y bien, tenemos con nosotros a unos invitados de excepción. En primer lugar, al pastor Daniel Salvador, licenciado en Teología. Gracias por estar aquí. Gracias a vosotros por invitarnos. Y también al pastor Javier Moliner, licenciado en Teología. Gracias por acompañarnos. Es un placer estar aquí de vuelta y colaborar con esta fenomenal televisión que estoy viendo que llega a muchísimas partes del mundo. Y eso es bueno, Juan. Enhorabuena a ti y a todo el equipo que trabaja en ello. Así es. Un gran equipo de más de 120 personas. Consiguen, con la ayuda de Dios, que este mensaje llegue a ti. Y aprovecho para dar un saludo especial a Rosa María, una de nuestras espectadoras que descubrió en este canal, descubrió la observancia del sábado y los diez mandamientos que siempre han estado en la Biblia, pero que ahora fueron para ella una agradable sorpresa. Ella cambió su vida y ha sido bautizada el sábado pasado. De manera que un abrazo fuerte desde aquí, de parte de todo el equipo. Y bien, vamos ya con la primera pregunta, que nos ha entrado ahora en directo y dice, pero el domingo es el séptimo día según el calendario que yo tengo en mi mano. Bueno, es verdad que los calendarios en español comienzan con el lunes y terminan en domingo. Pero no todos los calendarios empiezan así. Hay calendarios, por ejemplo, en japonés y también calendarios en inglés, en Inglaterra, donde la semana comienza con el primer día, que es el domingo. Y hay una prueba también, la tenemos aquí muy cerquita, en Portugal. Los portugueses no empiezan la semana en el lunes, sino en domingo. Es verdad que tienen como el domingo con nombre propio, pero es el primer día de la semana. Al lunes, no lo llaman lunes, sino segunda feira. Y el martes, tercera feira, y así sucesivamente, hasta llegar al sábado, que también tiene nombre propio. O sea que ha quedado el nombre para el lunes de día segundo. Día segundo, segunda feira. Ya que el domingo era el día primero, como también aparece en la Biblia. Si la Biblia es una autoridad para ti, tú puedes ver cómo la Biblia llama al domingo. Y la llama el primer día de la semana. Ese es cómo Dios observa ese día de la semana, llamándole el primer día de la semana. Y curiosamente, puedes ver que quizá en el calendario el sábado está en sexto y el domingo en séptimo. Pero quizá te pasa como a mí, que tengas un reloj japonés donde el domingo es el primer día y está ordenada la semana con el sábado como séptimo día. Porque ha sido así durante siglos. Solamente que en los países de gran influencia católica, realmente esa influencia católica ha llegado a modificar el calendario, incluso el diccionario. Así es. Bien, pues tenemos la siguiente pregunta. En Pentecostés, Dios le dio a la Iglesia el Espíritu Santo. Y es con ese Espíritu Santo que la Iglesia tiene la autoridad para decretar cuál será el día santo. Pues sí, efectivamente, en la fiesta del Pentecostés allí se derramó el Espíritu Santo donde aquellos discípulos que se reunían en aquel aposento alto yendo a la fiesta de Pentecostés pues recibieron el Espíritu en forma de lenguas de fuego y a partir de ahí comenzaron a hablar en diferentes lenguas. Y esto sucedió así, de esta manera. Pero no significa, según a nuestra manera de ver, no significa que por ello a partir de ahí todo lo que diga la Iglesia tiene razón cuando expone. ¿Por qué? Porque en la misma Biblia pues también hay hechos donde Pedro se equivocó. Podemos verlo en el capítulo 1 en el capítulo 2 de Gálatas podemos ver algo muy interesante muy interesante donde Pedro se encontraba en Antioquía y allí él dice que estaba judaizando o sea, haciendo las cosas que hacían los judíos. Y en el capítulo 2 de Gálatas versículo 11 dice pero cuando Pedro vino a Antioquía le resistí cara a cara porque se había hecho digno de reprensión. Dígase que Pablo que se encontró con Pedro estaba haciendo cosas que no eran correctas. En la nueva Biblia internacional este mismo versículo dice que cuando Pedro fue a Antioquía le eché en cara su comportamiento condenable. Estamos hablando de Pedro del primer Papa que ellos tenían y Pablo no se le ocurrió otra cosa para que decirle Pedro no es correcto lo que estás diciendo ni lo que estás haciendo no está bien. Dígase entonces que cuando la Iglesia recibe el Espíritu Santo es cierto que recibe pues ese poder pero aún así se equivoca porque la Iglesia está compuesta por hombres y todos tenemos como regla principal la palabra de Dios la Biblia. En la Iglesia Católica pues tienen la tradición y tienen después la Biblia y efectivamente nosotros con mucho respeto pues a los que son católicos pues tienen esta subordinación a lo que dice a lo que dice Pedro a lo que dice el Papa. El Catecismo de la Iglesia Católica dice así la Iglesia desde la tradición apostólica que tiene su origen en el mismo día de la resurrección de Cristo celebra el misterio pascual cada ocho días en el día que se llama con razón día del Señor o domingo. El domingo es el día de la resurrección de Cristo. Los católicos celebramos con la Santa Misa y cumplimos con el tercer mandamiento del decálogo. Cuando nosotros tenemos la Biblia como la que nos va a indicar el paso nos va a indicar la manera y el modo de hacer las cosas lo otro queda después lo que es la tradición. Así que mis queridos televidentes ciertamente respetamos lo que dice la Iglesia Católica la Iglesia Protestante pero en la palabra de Dios tenemos como base que el día que instituyó el Señor fue el séptimo día del sábado. Sí, sí. De hecho uno de los libros que he traído aquí es un libro que se titula La edad de la fe las grandes épocas de la humanidad y es un libro civil no es un libro religioso hablando de la expansión del cristianismo a lo largo de los siglos editado por Time Life International Netherland de Holanda y bueno está hablando de las guerras de las cruzadas de cómo se formó la autoridad del papado está hablando desde el punto de vista histórico de todo esto y de de cómo aquel clero no parecía estar muy guiado por el Espíritu Santo en todas sus decisiones hablando de las cruzadas ellos estos historiadores titulan el capítulo Los cruzados y sus luchas salvajes hablando de las grandes masacres que hacían para conseguir más territorios de cómo los diferentes papas decretaron cruzadas a veces para exterminar regiones enteras porque eran protestantes y no parecen no parecen ser decisiones muy guiadas por el Espíritu Santo en cualquier caso hay que aceptar hay que aceptar que no todas las decisiones del clero han sido guiadas por el Espíritu Santo y tampoco cambiar de sábado a domingo si en realidad hay un argumento también bíblico nunca la Biblia se contradice a sí misma el Espíritu Santo fue derramado en Pentecostés por supuesto para afianzar en la fe y en la palabra nunca para desviar o para cambiar la palabra a no ser que el Señor mismo que Dios mismo lo lo autorice o lo mande de forma explícita o implícita por lo tanto evidentemente el Espíritu Santo no fue quien cambió el sábado al domingo el día de reposo ni lo fue tampoco el padre ni el hijo en la Biblia no encontramos nada que sea así por lo tanto el Pentecostés fue extraordinario porque el Espíritu Santo tomó las riendas de esa iglesia y mientras que le dejamos al Espíritu Santo obrar nunca iremos en contra de lo revelado anteriormente así es así es nos entra esta pregunta en Juan 5 18 nos dice que Jesús violaba el sábado entonces por esta causa los judíos aún más procuraban matarle porque no sólo violaba el día de reposo sino que también llamaba a Dios su propio padre haciéndose igual a Dios como entendemos esto es que no está describiendo este texto la realidad de Jesús con el sábado Juan 5 18 que Jesús violaba el sábado vamos a ver si realmente este texto nos dice que Jesús violaba el sábado porque estaría contradiciendo a todos los demás textos vamos a leer Juan 5 18 por esto los judíos aún más intentaban matarlo porque no sólo quebrantaba el sábado sino que también decía que Dios era su propio padre haciéndose igual a Dios el contexto es muy importante en la Biblia y en todos los en todos los órdenes de la vida el contexto es muy importante evidentemente los judíos aún más intentaban matarlo creo que en la exposición inicial que has hecho tú ¿verdad? indica precisamente que hay una realidad y es que había una serie de normas de reglamentos que habían sido elaborados especialmente en el periodo intertestamentario entre la última revelación por los profetas hasta la venida de Juan se había creado una explicación de los mandamientos haciéndose con unos reglamentos que impedían muchas veces el desarrollo y al mismo tiempo el disfrute del séptimo día como día del Señor como día sábado esos reglamentos es lo que Jesús está atacando son esos reglamentos por eso dice por esto los judíos aún más intentaban matarlo porque no sólo quebrantaba el sábado de acuerdo a lo que ellos pensaban que era quebrantar el sábado sino además la segunda parte nos indica sino que también decía que Dios era su propio padre haciéndose igual a Dios esta segunda parte evidentemente los judíos no aceptaban que Jesús fuera Dios pero eso no impedía que Jesús fuera Dios los judíos no lo creían le acusaban le acusaban de quebrantar el sábado y de hacerse como Dios eran estas dos cosas que los fariseos estaban constantemente pendientes de que si Jesús hacía una cosa o hacía otra y aquí estamos en que sana ese paralítico paralítico de Betesda donde ni más ni menos que estaban quebrantando el sábado porque les había dicho bueno pues ahora coged la cama y llevarla otra vez allá donde están y no podían trabajar entonces estaban tan metidos en lo que Juan nos ha explicado nos ha dicho en la introducción con el tema que ha estado llevando pues que eran efectivamente unos legalistas no puedes llevar nada no puedes andar más de un kilómetro no puedes escupir no puedes no puedes claro entonces el señor pues rompió absolutamente con todo y en cuanto él daba pie para que hicieran algo que ellos no creían que ellos no estaban de acuerdo le acusaban de quebrantar el sábado pero por supuesto no es esa lo que tenía en el corazón Jesús así es ellos tenían su catecismo y ellos tenían incluso una ley para el número de pasos que una persona podía caminar en los horas del sábado y si caminaba más pasos de los que ellos habían reglamentado pues la persona tenía problemas estaba en pecado y eran muy rigurosos con eso la biblia la escritura muestra el riesgo que había de ser expulsado de la sinagoga los fariseos habían enseñado a la gente que ese misná esos reglamentos ese catecismo de ellos para darle credibilidad dijeron que Dios se lo había dado a Moisés o sea que también era la voluntad de Dios claro Jesús no aceptaba eso y tampoco aceptaba todas esas pesadas cargas de reglamento y entonces ellos le acusaban de quebrantar el sábado varias veces en el evangelio se dice no puede ser de Dios porque este hombre quebranta el sábado eso decían ellos pero tú no puedes encontrar en el evangelio un momento en el que Jesús esté quebrantando el sábado porque es imposible porque él fue el hombre perfecto que cumplió siempre la ley hay una reflexión interesante y es si la ley pudiera haberse cambiado para qué hubiera venido Jesús a morir para qué si la ley ha producido que pecamos y ahora hay que salvarnos si la ley se pudiera cambiar pues cambiamos la ley y ya no hay pecado pero como la ley no se puede cambiar los diez mandamientos son principios eternos por eso el pecado está ahí y lo único que queda es pagar el precio con sangre Jesús murió en la cruz entre otras cosas porque la ley de los diez mandamientos no puede ser cambiada porque es reflejo del carácter de Dios fíjate Juan siguiendo este argumento tan interesante que pones en el capítulo 31 de Éxodo dice algo interesante la palabra de Dios donde estamos estamos hablando de los diez mandamientos y aquí hay algo interesante cuando dice en el capítulo 31 versículo 18 dice y dio a Moisés cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí dos tablas del testimonio tablas de piedra escritas con el dedo de Dios tiene que ser muy importante muy importante de que Dios nunca escribió nada solamente no se ve en la palabra de Dios nada que haya escrito Dios salvo los diez mandamientos tiene que ser importante pero hay otro apunte que yo te comento y es que Moisés cuando baja del monte Sinaí y se encuentra todo el pueblo adorando a ese becerro de oro se enfada tanto que rompe esas tablas que Moisés tenía escritas con el dedo de Dios y las rompe y que hace Dios entonces pues la palabra de Dios nos dice en el capítulo diez de Deuteronomio por eso siempre es bueno tomar la Biblia como referencia porque ella siempre te va a decir y a responder todas las palabras que tienes en el capítulo diez de Deuteronomio nos dice así versículo uno en aquel tiempo Jehová me dijo lábrate dos tablas de piedra como las primeras ya estaban rotas las primeras lábratelas y sube a mí al monte y hazte un arca de madera y escribiré en aquellas tablas las palabras que estaban en las primeras en las primeras tablas que quebraste o sea que Dios vuelve otra vez a escribir las tablas de la ley luego tiene que ser muy importante que Dios se presta a escribir dos veces la misma cosa como para que ahora digan bueno esto se acabó está anulado y no hay nada que obedecer ahora no es correcto de todas formas incluso también en la explicación porque Juan recoge dos sanaciones muy muy parecidas una en el capítulo cinco es la pregunta que nos han hecho ¿verdad? perdón era el nueve ¿verdad? era el capítulo nueve no el capítulo cinco el capítulo cinco capítulo cinco y en el capítulo nueve también hay una sanación en sábado muy parecida la del ciego de nacimiento ¿verdad? y en las dos Jesús hace cosas muy parecidas en estas dos sanaciones hace cosas muy parecidas entre ellas el hecho de hacer trabajar entre comillas a los dos sanados uno llevando su camilla y el otro yendo a la fuente de Siloé a lavarse a lavarse los ojos ¿verdad? y bueno lo que quizás aquí nos está diciendo es que Dios trabaja por la redención del ser humano en realidad Dios está aún obrando por causa del pecado se vio obligado a seguir obrando en este mundo por tres razones o tres actitudes que debemos considerar como creador continuo porque Dios sigue creando como cuidado de su creación continua y aquí entra la palabra tamiz que es continuo ¿verdad? y por actos de redención es decir Dios quiere redimir al ser humano y lo hace a través de una actividad constante pero esa actividad constante evidentemente tiene que ver con lo que él ha hecho con el sábado para ser referente de redención de liberación para el ser humano por lo tanto Jesús no quebranta el sábado desde la perspectiva divina quebranta el sábado desde la perspectiva humana desde los reglamentos que han sido los que han impuesto los hombres así es así es pues seguimos con las preguntas por ejemplo nos llega esta pregunta que dice ¿la ley no fue abolida? breve y contundente nos pregunta un espectador ¿la ley no fue abolida? preguntando ¿verdad? pues la ley ya hemos comentado de que el señor la escribió de que el señor la escribió dos veces y ahí está presente porque la ley es eterna la ley expresa el carácter mismo de Dios ahora ¿qué ocurre? que efectivamente la palabra de Dios dice en en Gálatas en Gálatas capítulo 3 hay hay unas expresiones expresiones muy interesantes que podemos estudiarlas capítulo 3 versículo 19 dice entonces ¿para qué sirve la ley? fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien estaba destinada la promesa y en el versículo 24 y 25 dice de manera que la ley ha sido nuestro hallo hacia Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe pero venida la fe ya no estamos bajo hallo luego entonces aquí tenemos algo muy interesante la ley que Dios entregó en el monte Sinaí fue añadida hasta que viniera Jesús una vez que vino Jesús para qué queremos entonces la ley si yo me acerco a Jesús entonces esa ley deja ya de ser la que me está condenando vamos entonces a abolirla un momento dice que es el hallo el pedagogo el tutor que me lleva a Cristo una vez que estoy con Cristo para qué quiero entonces esta ley si yo estando con Jesús estando con Cristo ya la ley de Cristo me hace ser perfecto me hace ser justo pero por qué porque el Señor me dice mientras estés a mi lado no vas a tener ningún problema esta ley ya no te sirve porque esta ley me está diciendo la de piedra no matarás pero la ley de Cristo me está diciendo oíste que fue dicho no matarás pero yo te digo que aquel que insulte está matando luego entonces esta ley de Jesús me hace muchísimo más asequible a mi prójimo esta ley me dice no adulterarás y aquí Jesús me dice cuando tú miras oíste que fue dicho no adulterarás pero cuando tú miras con deseo de tener a esa mujer estás adulterando luego esta ley es mucho más perfecta es el amor de Dios que hace que yo pueda estar aquí pero qué ocurre cuando yo me separo de Jesús esta ley no ha desaparecido no está abolida esta ley se me presenta y me dice qué haces por aquí Javier qué estás haciendo por aquí wow entonces qué hace como me está condenando qué hago yo inmediatamente me voy con Jesús pido perdón me voy con Jesús porque esta ley de Cristo es la que verdaderamente me hace estar a gusto feliz y contento pero en cuanto yo me separe de Jesús sí que aparece la ley esta ley no es que esté abolida sino que está ahí pendiente de que cuando yo me vaya me aparece inmediatamente y en un sentido también Mateo lo dirá con claridad bueno Mateo lo dice Jesús y lo recoge Mateo en el capítulo 5 verdad lo dice no he venido a abolir o a cambiar la ley ni los profetas sino he venido a cumplir he venido a cumplir de ahí que Jesús evidentemente cumple obedece vive la ley a mí me encanta un versículo de los salmos que dice cuánto amo yo tu ley todo el día es ella mi meditación y ese es el no sé es el el clamor de alguien que vive feliz de obedecer a Dios de de tenerle en cuenta por lo tanto la ley no está abolida porque entonces podría podría ser esto un caos en realidad la ley sigue vigente porque Dios no la ha abolido sí probablemente un hermano que nos que nos porque creo que es un cristiano si no no conocería estos textos bíblicos quizá tú eres cristiano y escribes escribes pero si la ley está abolida verdad no está la ley abolida si eres creyente y para ti la autoridad es la biblia pues probablemente si en tu iglesia hay un problema de adulterio probablemente los van a expulsar de la iglesia o los van a disciplinar pero y si la ley está abolida porque habría que disciplinarles porque la ley no está abolida no se permite un adulterio en la iglesia no se consienten las mentiras los asesinatos los robos precisamente porque ninguno de los diez mandamientos está abolido ya que en el cielo en la perfección del cielo nadie roba nadie miente nadie adora estatuas nadie adultera porque los diez mandamientos son la adaptación a la tierra del carácter de Dios de cómo son los seres perfectos y espera Dios espera que tú aspires a eso con su ayuda parece que Pablo en Romanos se pregunta lo mismo entonces que anulamos la ley y dice concretamente en Romanos 3.31 anulamos entonces la ley por medio de la fe de ningún modo dice al contrario confirmamos la ley por lo tanto damos la bienvenida a Pablo como invitado a nuestro debate para que él nos diga anulamos entonces la ley por medio de la fe de ninguna manera al contrario confirmamos la ley Romanos 3.31 tenemos otra pregunta que dice ¿qué va a ocurrir con los judíos cuando se haga un decreto de que es obligatorio guardar el domingo? ¿seguirán guardando el sábado o se cambiarán al domingo? eso habría que preguntárselo a los judíos en cualquier caso nos hacemos eco de todas las preguntas que tengáis el público creo que se refiere a esos textos de Apocalipsis que hablan de una persecución de la marca de la bestia esa marca esa ley dominical que se espera ¿qué va a ocurrir con los judíos cuando se haga un decreto obligatorio para guardar el domingo? puedo adelante evidentemente es una pregunta complicada porque yo entiendo que la persona que la ha hecho lo dice en relación con nosotros que somos adventistas del séptimo día y que guardamos también el sábado y respetamos el sábado disfrutamos del sábado igual que lo hacen los judíos quizás a lo mejor aquí se amplía la pregunta ¿qué pasará con los judíos y con los adventistas del séptimo día? no sé si va por ahí la cuestión la realidad es que si hay un momento y está profetizado en el apocalipsis que va a haber una cierta persecución de una alianza de una alianza de personas o de instituciones contra los hijos de Dios pues será duro vivir en esos momentos quizás será muy duro y lo que hagamos personalmente ya depende de nuestra fe en Dios como comunidad o como institución judía no sé o adventistas del séptimo día pero sí como individuos tenemos que tener nuestra fe puesta en Dios Él obrará así es probablemente nos encontramos en el mismo problema todos aquellos que intentan guardar el sábado ya sean judíos o cristianos de todas formas hay que decir en honor a los judíos que a lo largo de dos mil años de historia ellos han sufrido todo tipo de persecuciones a veces han tenido que abandonar el país en España por imposición papal todos los judíos tuvieron que abandonar o su fe o el país ¿verdad? o su vida o su fe o su vida o el país y algunos fueron muertos por eso mientras iban huyendo sufrieron todo tipo de abusos porque no quisieron quebrantar los diez mandamientos sufrieron todo tipo de penalidades perdieron todo y hay que decir en honor a los judíos que han sido un ejemplo de fidelidad a los diez mandamientos los adventistas todavía está por ver si se cumplirá así o no otra pregunta que entra dice si hoy día los trabajos son de lunes a sábado la gran mayoría ¿cómo podríamos guardar correctamente el sábado? bueno esta es la pregunta que siempre surge cuando una persona se encuentra delante de Dios delante de la palabra de Dios que le dice hey mira aquí tú tienes que que guardar el sábado porque es el mandamiento que tienes en la palabra de Dios ¿qué hacer entonces? bueno pues todos hemos pasado por este por estas circunstancias ¿no? porque si estuviéramos en Israel no habría problema en Israel no habría problema ¿por qué? porque allí cierran el sábado todos y entonces pues ahí no hay habrá que irse ahí a Israel y allí no hay problema pero aquí en los países católicos en Europa bueno pues tienes de lunes a sábado ¿qué ocurre entonces? cuando una persona se acerca a la palabra de Dios y cree lo que dice y cree lo que dice porque uno tiene que tomar decisiones y vamos a Isaías capítulo 58 dice algo interesante que nosotros pues siempre vayamos a que las respuestas las de la palabra ¿no? en Isaías 58 dice la palabra de Dios le dice a Isaías inspirado pone el versículo 13 58 13 si retrajeres a causa del sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo y lo llamares delicia y el día santo de Jehová honorable y lo honrares no andando en tus propios caminos ni buscando tu negocio ni hablando de él entonces te deleitarás en Jehová y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te alimentaré con la heredad de Jacob tu padre porque la boca de Jehová lo ha hablado cuando yo doy estudios bíblicos y presento el tema porque la gente me lo pide y me dice pastor y yo ahora que voy a hacer yo tengo aquí a mi familia tú crees en Dios crees en la palabra bueno pues no te afanes por qué comerás por qué vestirás ni qué beberás eso lo hacen los gentiles yo sé lo que a ti te hace falta si tú quieres ven conmigo créetelo pon a prueba al Señor porque yo te alimentaré con la heredad de Jacob y la heredad de Jacob si de Dios si de Dios es el oro la plata y todo lo que hay si somos sus hijos y decimos sí Señor pues Él nos abrirá camino con toda seguridad sí si lees la Biblia de tapa a tapa puedes ver que siempre las personas creyentes se han visto en algún tipo de dificultad ¿verdad? y la Biblia nos muestra las victorias los milagros la ayuda de Dios la compañía de Dios en todo momento a las personas que son fieles tú estás invitado a vivir esta experiencia también la experiencia de ser fiel a Dios y guardar su ley como Él dice si me amáis guardad mis mandamientos que no sea sólo de boquilla como se dice si me amáis guardad mis mandamientos Jesús fue fiel a su misión hasta las últimas consecuencias no podemos aceptar un tipo de cristianismo facilón siempre políticamente correcto porque ese no es el cristianismo que Jesús nos ha dejado aquí otra pregunta pregunta que ha entrado ahora dice muchos cristianos piensan que el sábado adventista es legalista entonces ¿por qué hay que guardar el sábado hoy día? ¿y quién impuso el domingo? hay dos preguntas aquí la primera sería ¿por qué hay que guardar el sábado hoy día? he entendido que dice muchos cristianos piensan que el sábado que el sábado el sábado adventista es legalista yo en principio diría a este amable oyente verdad que el sábado no es adventista el sábado adventista es el mismo sábado de toda la sociedad española y de todo el mundo ¿no? no es adventista ahora amamos el cuarto mandamiento que habla de la honrar y disfrutar del sábado como día bendecido y santificado por el Señor pero no es nuestro es del mundo precisamente Dios cuando creó el sábado no había ni españoles ni ni judíos ni ni alemanes ni chinos ni adventistas tampoco porque lo creó en la creación de hecho es una prueba de que Dios tenía en mente que el sábado fuese universal que fuese un beneficio para todo ser humano eso lo ratifica luego Jesús Jesús ratifica que el sábado fue hecho por causa del hombre dice en Marcos capítulo 2 versículo 28 el sábado fue hecho por causa del hombre es decir para beneficio del ser humano no importa que este sea católico o protestante o adventista o budista Dios quería y quería dar un consagrar un tiempo para intimar con él y el ser humano creo que gana muchísimo haciendo haciéndose acopio de este día sagrado y poder entrar en comunión con Dios por lo tanto el sábado no es adventista en primer lugar es del mundo y la segunda parte de la pregunta dice y quien impuso el domingo y por qué esta es una bueno no sé si esta es una pregunta ya de más carácter histórico no los primeros cristianos guardaron el sábado y eso de eso da amplia amplia referencia los hechos de los apóstoles y todo el nuevo testamento es verdad que en el siglo segundo empezaron a introducirse ideas con respecto a la observancia del primer día de la semana posteriormente e históricamente sabemos que fue Constantino primero el grande emperador romano que dio libertad de cultos en el año 313 después de Cristo fue él el que impuso restricciones a guardar observar el primer día de la semana él fue el que puso esto en contraposición el sábado se fue se vio empezó a haberse relegado a un día de ayuno de sacrificio cosa que Dios no quería el pensamiento de Dios era que el sábado fuese un día de disfrute como hemos leído en Isaías 58 una delicia pero eso fue impuesto por Constantino primero el grande elevando el primer día de la semana al rango de día especial y día de guardar para la cristiandad estupendo está claro basta con leerlo en los libros de historia quiero decir que el tema de mañana que es el tema 6 de esta serie está especialmente dedicado a eso se titula de sábado a domingo como se cambió de sábado a domingo y tendremos aquí a un historiador y profesor de teología también Nelson Salgado donde estaremos investigando este tema y comentando algunos libros que tenemos aquí bien interesantes también llegando a los minutos finales aunque no hemos podido contestar todas las preguntas pero las seguiremos contestando mañana yo quería preguntaros a cada uno en un minuto podrías decirme el pastor Salvador podrías decirme por qué tú guardas el sábado hace ya muchos años que que conozco la fe que profeso la fe cristiana adventista del séptimo día y es verdad que que hay diferentes momentos en la etapa de una persona y y hay momentos en los que dices y me ha gustado mucho tu reflexión sobre cómo obedecía tu perrito a tu papá y cómo te obedecía a ti ¿verdad? quizás yo obedecía a Dios en una primera etapa pues por un poquito por temor ¿no? pero he descubierto algo fabuloso cuando veo la vida de Jesús realmente Jesús era de una forma tan amante de la gente que en lo que respecta al sábado era un día de gracia un día de celebración un día de alegría de gozo y yo amo a Jesús creo que guardo el sábado porque porque he descubierto con de la mano de Cristo que es un día de alegría un día que hay que disfrutarlo estupendo pastor Moliner ¿por qué tú guardas el sábado? bueno mira toda la semana está llena de avatares está llena de trabajos está llena de muchos problemas y entonces el señor dice mira Javier aquí tienes el sábado para que desconectes de todo lo que estás haciendo durante toda la semana tú tu esposa tu familia y entonces gocéis todos juntos donde podéis alabar a Dios donde podéis relacionarlos socialmente unos con otros y también principalmente porque el sábado me enseña en el mandamiento que Dios creó los cielos y la tierra entonces uno se goza en la naturaleza se goza en su creación se goza en todo lo que ha hecho y te ayuda a cambiar la visión de donde te encuentras toda la semana a decir mira oye por favor haz que que tu vista que tus oídas se relajen porque yo he sido el que ha creado todo esto amén así es pues muchas gracias por vuestra participación de haber hecho un hueco en vuestra agenda para estar con nosotros y con todos nuestros espectadores en este momento os invito a uniros allá donde estéis en esta breve oración Padre nuestro te damos gracias gracias que tú has creado los cielos y la tierra y que tú nos has creado a las personas a tu imagen y semejanza y a pesar del pecado todavía queremos ser como tú queremos vivir eternamente contigo ayuda a cada uno en sus luchas dale la victoria para que triunfe contigo y podamos encontrarnos en el cielo que te lo rogamos por Jesús amén bien hemos llegado al final por hoy algunas preguntas quedan para ser respondidas mañana en el tema 6 el tema 6 se titula de sábado a domingo y tendremos al profesor Nelson Salgado licenciado en historia y profesor de teología dando respuesta a todas tus preguntas participa con tus comentarios sean a favor o en contra queremos saber lo que piensas y bien recomendar una vez más que podáis recibir gratuitamente el libro El deseado de todas las gentes una biografía de Jesús verdaderamente inspirada podéis solicitarlo gratuitamente al email que aparece en pantalla gracias por acompañarnos y nos veremos mañana en el tema 6 hasta entonces ¡Gracias!